Ahí lo presentamos como el Hijo también, ahí. Amén. Pero gracias a Dios por eso, pero pónganse de pie, hermanos. Y vamos a orar en esta hora por la obra del Señor, por cada siervo del Señor, por cada uno de aquellos hombres y familias que están ahí predicando sin ningún otro interés, sino el que Jesucristo se ha glorificado. Voy a orar especialmente, y que la hermana me ayude a orar especialmente por esos siervos, porque hay muchos siervos, pero hay unos que lo hacen por otros intereses, de los cuales no debemos orar por ellos, porque no puede haber otro interés de servir a Dios si no es para que su nombre sea glorificado, para que Él sea conocido, para que Él sea el Señor de todos. Amén. Amén. Para que Él use nuestros labios y su palabra corra y sea glorificada. Entonces voy a pedirle a la hermana Zula y que ore por estas familias, y yo le pido a usted que se una a la oración con nuestra hermana, y así todos, hermanos, presentemos la obra del Señor. Bendito Padre Celestial, te adoramos, Señor Jesús, y te exaltamos. Toda la gloria y la honra es para ti, mi Señor Jesús. Gracias por tu obra redentora, Señor, por tu sacrificio en la cruz del Calvario, Señor, por todo tu dolor, por tu muerte, Señor, por tu resurrección, por este evangelio glorioso, por esos hombres, Señor, que tú has enviado a predicar este evangelio maravilloso que nos da paz y seguridad, mi Señor. Señor, te ruego, Padre Santo, por estos hombres, por sus esposas, por sus hijos, por las congregaciones que ellos dirigen, Señor. Dirige esta obra, mi Señor, tu evangelio, que siga siendo sembrado en buena tierra, Señor, que dé frutos, Señor, en su tiempo, Padre de amor. Oh, Dios mío, derribamos ahora mismo todo lo que impide el crecimiento de tu obra y que tu evangelio sea predicado. Dios mío, suple las necesidades de mis hermanos, soluciona sus problemas, Señor, sana al que está enfermo. Oh, Dios mío, toda petición que ellos tengan, estos hombres esforzados y valientes, estos pastores, misioneros, evangelistas. Dios mío, te rogamos, Señor, en un solo clamor aquí en tu iglesia, Señor, que tú seas concediendo nuevas fuerzas ahora mismo, Señor, duplicando, Señor, el Espíritu Santo sobre ellos, Señor, que este ministerio que tú les has dado, Señor, sea multiplicado, sea renovado, Dios mío, para que sigan predicando, Señor, en tiempo y fuera de tiempo, Señor. Señor, gracias, Jesús, gracias, Señor, porque tú escuchas la voz de tu pueblo, Señor, ahora mismo, Señor, cada hombre y cada mujer, Señor, que te sirven, sean ahora señores forzados y valientes, Señor, sean renovadas sus fuerzas, Padre Santo, sea usted dando toda salida a todo problema, Señor, Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén, gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Aleluya, gloria a Jesús. Siéntese, por favor, amados hermanos, bendito sea el nombre del Señor. Qué bueno que es el Señor para con nosotros, ¿verdad? No. ¡Gracias!